Llegué aquí a través de un amigo que había estado aquí de prácticas y me había hablado muy bien del hospital y bueno pues traje mi currículum y me llamaron y a partir de ahí pues no paré. Primero estuve en la unidad de oncología y estuve un tiempo pero luego ya y acabé aquí, que es cirugía, que es donde estoy yo y donde estaré, espero que mucho más tiempo. Lo primero que me llamó la atención fue sin duda pues la gente, que había muchísima gente joven, el ambiente que había, que desde el primer momento todo el mundo pues me acogió con muchísimo cariño y bueno me pareció muy agradable. El equipo aquí es realmente maravilloso, la familia pues que haces al final entre celadores, auxiliares, gente de limpieza, los médicos, cómo trabajas tan 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 a gusto pues al final eso es lo que también importa. Estudiar enfermería es una carrera preciosa y es muy dura también por el ritmo frenético que tiene pero luego lo duro es empezar lo que es a trabajar y enfrentarte ya con la cruda realidad que es la vida, la muerte, la enfermedad y estar día a día enfrentándote con eso y eso es lo más difícil. Yo creo que imposible que al principio no te afecte de ciertas situaciones y te las llevas a casa pero bueno con el tiempo pues vas aprendiendo a qué es tu trabajo intentar sacar lo positivo de esa situación tan difícil que es ayudar al que lo está pasando mal y pensar que es lo que tienes que hacer, cuidar, ayudar y siempre pues estar al lado de la persona que está sufriendo. Compartes tu día a día con el paciente, llegas a formar parte de su vida, de un momento muy importante de su vida y ellos inevitablemente parte de la tuya, de la profesión, de lo que es enfermería le diría y eso que lo disfrute al máximo, disfrute al máximo la relación con los pacientes que aprendan que lo importante es tratar con mucho cariño a la gente, con mucha paciencia y con mucho amor nada más grande que eso para nosotras, yo creo que al final la enfermería es eso. ¡Gracias! ¡Gracias!